Hay un modo muy interesante de leer este capítulo tercero de San Marcos. Resulta que la gente se extraña por la obra que realiza Cristo. No le encuentran explicación. Podemos decir que Jesucristo desborda las posibles explicaciones. ¿Por qué este hombre obra con tanta libertad? ¿De dónde viene el poder de sus manos para hacer esos milagros? ¿De dónde viene la sabiduría de su boca que deja deslumbrados a todos? ¿De dónde viene esa autoridad y esa fuerza para expulsar a Satanás? No logran explicar a Cristo. Se sienten desbordados por Cristo. Y cuando algo nos desborda, cuando algo simplemente nos deja estupefactos, entonces hay dos posibilidades. Una es tratar de reducir a nuestras categorías, reducir a nuestro entendimiento, lo que no logramos comprender. Así por ejemplo, vemos que en la antigüedad, cuando la gente no podía explicar qué era lo que sucedía con los truenos y con los rayos, trataban de reducir esa experiencia a una cosa más conocida. Lo mismo que un papá, cuando se pone bravo, regaña a los de la casa, así también debe haber un Dios que se llama Zeus, y ese Dios debe estar muy bravo, y los rayos son como el castigo que ese Dios quiere infligirnos. Fíjate cómo se toma un fenómeno que desborda, que no se logra entender, y se le trata de comprimir, se le trata de reducir a otro tipo de explicación, algo mucho más cercano, algo más entendible. Esa es una manera de obrar. La otra manera es atribuir eso que nos desborda a una causa completamente desconocida. Es decir, aquí tiene que estar obrando algo raro. Aquí hay algo raro. Y eso que es raro, eso que es extraño, es lo que sucede en el Evangelio de hoy. Como no logran entender a Jesús, como ven que su potencia, que su palabra, que sus obras los desbordan completamente, entonces dicen, bueno, debe ser que aquí hay un demonio, aquí hay algo raro. Y había una parte de verdad en eso. Pero no digamos algo raro. Aquí hay algo nuevo. Lo que ellos no podían imaginar es que les estaba regalando su presencia, la sorpresa de su amor. Un Dios que está más allá de nuestras expectativas y que está más allá de nuestras explicaciones. Lo que ellos no podían imaginar es que ese Dios todavía tenía muchas sorpresas hermosas para darles. Eso no podían entenderlo. Pero no tenían cómo comprenderlo. Observemos que también en nuestra época hacemos lo mismo con Cristo. Hay gente que sigue tratando de reducir a Cristo, ¿no? Cristo fue simplemente un ser humano. Cristo nació simplemente de la unión entre José y María. Cristo fue simplemente un líder descontento con las injusticias sociales. Cada vez que tratamos de decir Cristo fue simplemente un judío marginal. Cristo fue simplemente... Estamos tratando de comprimirlo. A ver si cabe en nuestra cabeza. No funciona. Cristo es una sorpresa. Cristo nos desborda. Cristo nos rebasa. Pero no nos rebasa desde el lado de la maldad, como pensaban equivocadamente, blasfemamente estos fariseos. Cristo nos rebasa del lado de la bondad. Es el Dios con nosotros. Es lo que no podíamos imaginar, pero que necesitábamos con tantísimo ardor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!